Aquí nos encontramos en Guy Harvey Ocean Foundation con Antonio Fence. Un placer, como siempre, Diego. Un placer es mío, Tony. Vamos a hablar un poco sobre Guy Harvey. Muchas personas no conocen a Guy Harvey. Los que lo conocen, lo conocen como un pintor, un artista marino. Claro. Es conocido por el Dr. Guy Harvey. ¿Por qué? La mayoría de las personas que conocen a Guy Harvey lo conocen por parte de su obra de arte, que se aparece en camisas, en tipo de mercancía. Pero en realidad, Guy Harvey es un científico y su pasión es para la conservación del medio ambiente marino y también de la pesca, una pesca sostenible. Dinero recaudado, parte del dinero va para el estudio. Sí. Cada vez que alguien compra algún tipo de mercancía con una obra de Guy Harvey, una imagen de Guy Harvey en esa, como tiene la camisa que tiene puesta, un porcentaje de la ganancia de esa venta va a la Fundación Guy Harvey para dos causas. Número uno, la ciencia marina, entender lo que está sucediendo en el mar con los peces. Y número dos, la educación, particularmente de niños entre el primer grado, salgan en el high school. Eso es muy importante que ellos también tengan un sentido del mar y de la manera que el mar puede abrirle oportunidades a ellos. Hay muchas carreras que están en la industria del mar, en la industria marítima, y queremos abrir las puertas a los muchachos a esas oportunidades. Claro. O sea, hay que empezar. ¿Y qué mejor que por los muchachos? Claro. Joven. Especialmente enseñarles la conservación, que es lo principal. El enfoque en nosotros es la pesca sostenible. Es decir, que mantener una práctica de pesca para estar seguro que esos especios de peces van a estar ahí para las futuras generaciones. Exactamente. Muy importante. Conservación. Y Guy Harvey es basado en todo conservación. Bueno, Tony, gracias. Y como siempre, aprendemos algo todos los días. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias a usted y a tu programa. Y adelante.